Bolivia recupera la dignidad y el mundo recupera la esperanza con la victoria electoral del candidato del movimiento al socialismo, Luis Arce, en las elecciones de este domingo, frente a un gobierno golpista, marcado por el clasismo, el racismo, la represión, la corrupción y la mala gestión de la emergencia sanitaria por el coronavirus, y apoyado aquí en España por partidos como Vox y medios como OK Diario. Recordemos que fueron ellos, Vox y OK Diario, quienes estuvieron detrás de la vergonzosa actuación y de las sucias maniobras contra los observadores internacionales, entre los que se encontraban Gerardo Pizzarello, Lucía Muñoz, Fran Pérez y Maite Mola. No obstante, la militancia del MAS y el pueblo boliviano, el mismo pueblo que logró resistir frente a un golpe de Estado, dos masacres y el denominado gobierno de facto, han logrado una victoria electoral histórica que también significa mucho como freno a las aspiraciones del fascismo a nivel mundial. El pueblo boliviano tampoco ha olvidado los esfuerzos de Evo Morales y el MAS por distribuir equitativamente las riquezas del país. La pobreza extrema se redujo más de la mitad en la última década, y además priorizando los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad que habían sido ninguneados durante décadas, apostando además por la inclusión social y por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y de los campesinos. Por cierto, Evo Morales tuvo que exiliarse, pero hoy ha vuelto. Ha vuelto convirtiéndose en millones para recuperar la libertad y la dignidad de su pueblo en una jornada histórica. El gobierno golpista de Áñez no ha logrado esconder su verdadera naturaleza y por momentos ha emulado a la Junta Militar Chilena, encabezada por Augusto Pinochet y al resto de gobiernos fascistas que sacudieron la Latinoamérica del siglo XX. Pero Evo Morales, primer jefe del Estado indígena de la historia de Bolivia y su pueblo, lucharon durante dos décadas contra gobiernos neoliberales para frenar el saqueo de sus recursos naturales, recuperar la patria y este domingo la han defendido del fascismo y del racismo, convirtiéndose también en un nuevo ejemplo de esperanza para el mundo. La esperanza venció al miedo y la democracia venció al golpismo.